Efectivamente has tocado un punto de máxima actualidad, preocupación y en el cual ninguno de estos odiadores, ninguno de estos parásitos y parásitas han mostrado la más mínima sensibilidad ni empatía contra un pueblo que está siendo masacrado, es víctima de un genocidio por parte del Estado sionista de Israel. Ninguno, pero ninguno. Al contrario, a favor del genocidio. Esas son, vamos a decir, no personas, son los excrementos que no podrá jamás volver al suelo cubano, a la patria cubana. Es que no, el pueblo, el pueblo que es el que defiende la revolución, que defiende la soberanía, que defiende la dignidad, no puede admitir en su seno a gente como estas. Gente que se han descompuesto de tal forma, se han convertido en un estercolero andante, que no muestran la mínima sensibilidad humana hacia un pueblo que está siendo masacrado y que es víctima de una política de exterminio por parte del Estado sionista de Israel. Entonces, cuando uno ve eso, que ni siquiera ahí, en algo que es tan evidente, y no dicen nada, no muestran, no levantan su voz, ya que tienen tanta preocupación por derechos humanos, por democracia, ¿por qué no la levantan contra un crimen? ¿Por qué no la levantan? Ya que Paracú, el país que les vio nacer, ellos son mal nacidos, lo que piden es incluso invasión de Estados Unidos, y ya sabemos las consecuencias terribles que traería algo así, pues bueno, por lo menos muestren un poco de empatía, de sensibilidad humana, hacia lo que está ocurriendo en Gaza y, por extensión, lo que está ocurriendo con el pueblo palestino. Bueno, pues, el gobierno de Estados Unidos, que es el que amamanta a toda esta gente, y toda esta gente, el rey de pleitesía, es el que levanta la mano llena de sangre en el Consejo de Seguridad de Derechos Humanos y veta todas, ya por tercera vez, todas las iniciativas para el alto el fuego, para parar la mano asesina de Israel. Estados Unidos es el cómplice, es el mismo que impone el bloqueo a Cuba, y que amamanta a todas estas sanguijuelas, es el culpable verdadero de las masacres y el genocidio en Gaza. El necio nos dice, Hitler mató 135 niños por día en cinco años, Netanyahu ha asesinado 139 por día en menos de cinco meses. Pero el problema es Lula, por compararlos. Lula ha sido declarado, presidente de Brasil, ha sido declarado persona non grata por Israel. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo, Lula da Silva, que seas declarado persona non grata! Como sentiríamos orgullo, ser declarados todos personas non gratas por ese estado terrorista de Israel. Lo mismo que el estado terrorista de Estados Unidos. Yo creo que Lula, apoyado por otros dirigentes de América Latina y del mundo, está dando un ejemplo. Sí, un ejemplo al mundo. Sí, sí, un enorme ejemplo. Y bueno, Lula es una de las figuras políticas más importantes de estos tiempos. Está también buscando la manera, la forma de estrechar los vínculos, ya no solo con Cuba, que existen, con el pueblo cubano, que existen, sino los vínculos de la patria latinoamericana y caribeña. Ese deseo, esa visión política de los grandes patriotas de la región, de la unión de América Latina y el Caribe, para defender de las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos. Es decir, que Lula es un referente político importante y no es extraño que tenga esta postura con respecto a lo que está ocurriendo en la franja de Gaza y contra el pueblo palestino. Por parte de los terroristas de siempre, los terroristas que están amparados por Estados Unidos, que es el terrorista mayor, es una administración y un régimen terrorista. Sí, lo es Estados Unidos, es el que sostiene, el que apoya, el que ampara a un régimen del estadounidense de Israel que no es la primera vez. Ahora ya está lanzado en una política de guerra, de exterminio contra todo un pueblo. Ya no es la franja de Gaza, es contra todo un pueblo. Bueno, ahí las voces importantes de este mundo, las voces como la de Lula, se levantan contra ese genocidio. Y lo que vemos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es precisamente la infamia, la infamia de un régimen imperialista, criminal, donde los haya, que en su decadencia, pues no respeta los más elementales derechos humanos, esos que dicen defender, contradicción, y apoya, ampara, suministra armas para que continúe el genocidio contra el pueblo de Gaza y contra el pueblo palestino.